Hay campana de largada. Ya se pone en marcha la barra móvil para dar paso a la larga de esta última carrera. Último, media milla, Ultra World, Google, Esquimara y con Aura. Largaron el premio Dona, Reyes, Cereza, Hanover. Sale muy agrupado los compañeros de la zona de Ultra World. Esquimara, que queríamos subir el plazo de Ultra World en la tercera encuesta Google. Más atrás, Alcón, Boramiento, lo hace Laura. Más atrás, media milla, cerrando la marcha con complicaciones, Pulcro. Desarrollados a los primeros metros de competencia, maneja el ritmo de carrera. Cristian Corbalán con Esquimara, estirando un suqui de ventaja sobre Carlos Guagliano con Ultra World. En la tercera ubicación expectante lo hace Julián Ríos con Google. En la cuarta, Raceda, Daniel Gallardo con Alcón. En la quinta, Lucas Alesantoni con Laura. Más atrás, Nicolás Domínguez con media milla, Hanover. Ingresado a la recta de enfrente. Enseña el camino, Esquimara. Un suqui de ventaja sobre Ultra World. En la tercera, CUP y en la cuarta, Alcón, más atrás, Laura y Media Villa. Pasaron la señal de marcatoria a los últimos mil metros de carrera. Sigue a paso, firme Esquimara. Medio suqui de ventaja sobre Ultra World. Se mueve la carrera, va a cargar, un lugar que busca los punteros. Media Villa, Hanover, que ya se encuentra en la tercera ubicación. Por los palos se encuentra Google. Entre medio lo hace Laura, más atrás, Alcón, cerrando la marcha, Pulcro. Van a abandonar el opuesto para volcar el ingreso del segundo codo de la competencia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Ahora Ultra World que pasa a comandar. En la segunda ubicación se encuentra Google. Más atrás, Media Villa, Hanover, quedando Esquimal. Más atrás, Alcón. Y Laura cerrando la marcha, Pulcro. Los ejemplos de la última carrera hacen semisos a la imponente recta final de Monumental. Se ciñen los palos del competidor número 4, Google. En la segunda ubicación queda Ultra World. Por afuera busca rápidamente, busca los punteros, Media Villa, Hanover. Más abierto busca Laura. Último 300 metros para el disco. Se corta en ganancia el ejemplos número 4, Google. Estirando varios subtítulos de ventaja sobre la media Villa, que cambia rápidamente, busca los punteros. Abierto carga también Laura. Poco metro para el disco. Se afianza en la vanguardia. Julián Ríos con Semis, Google. Estirando clara ventaja sobre todo, Media Villa, Hanover. En la segunda ubicación, Laura manda a su tracón. Alcón, en el primario, otro. Y cruzaron el disco. ¿Tiene el 80?